... No van a ir con las brasas, joder... ...ahí está, venga, limpiamos... ¡Venga, la sacamos esta! ¡Vamos, Cosanti! ¡Vamos, Cosanti, está solo! ¡Empujamos, limpiamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Es el rock, es el rock. Es el rock, es el rock. Es el rock, es el rock, es el rock, es el rock. Es el rock, es el rock. Es el rock, es el rock, es el rock. Es el rock, es el rock. Es el rock, es el rock. Es el rock.